Hola, hoy vamos a preparar un pincho de champiñones al horno. Los ingredientes, champiñones, huevos de codorniz, bacon, perejil y un chorrito de vino blanco. Comenzamos preparando un aceite de perejil, batiendo ambos ingredientes con la batidora. A continuación, quitamos los tallos de los champiñones y los troceamos. Y también troceamos el bacon. Ahora colocamos los sombreros de los champiñones en una fuente de horno y añadimos un chorrito de aceite y otro de vino blanco. También un poco de sal y horneamos a 200 grados durante 20 minutos. Mientras se hornean los champiñones, freímos los huevos de codorniz, los tallos troceados y el bacon. Ahora sacamos los champiñones del horno y los rellenamos con los tallos troceados. Ponemos encima el huevo de codorniz y los trocitos de bacon. Finalmente colocamos los champiñones en un plato y añadimos por encima un poco de aceite de perejil. Y eso es todo. ¡Mirad qué rico! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!